Buenas gente, preciosos al internet, mi nombre es Black y me sean todos muy bienvenidos a una nueva entrega en 10 minutos en, esto es Pulse Runner Es un juego de plataformas, de correr, la verdad solamente he explorado como dos niveles, pero me encantó la música Está en Newgrounds y les voy a dejar el link en la descripción, pero ustedes también lo pueden probar Así que nos vamos, rápidamente para que ustedes puedan verlo, vamos a partir con dificultad fácil para que ustedes también puedan disfrutarlo Como pueden ver, este es mi record, así que vamos a partir con el nivel 2 Me encantó la música como les iba diciendo Y es tan bonito, es un juego que encuentro sencillito La idea es recolectar estos pequeños diamantes que ustedes están viendo en pantalla Y llegar hasta el próximo lado del... o sea hasta la puerta del final del nivel Y obviamente también están midiendo el tiempo Pero también hay algunos saltos que son un poco truculentos como este Rayos Si, bueno, así con saltos tradicionales Creo que puedo hacer como salto en el aire si es que no he hecho un salto anteriormente, pero no me está resultando ahora, claramente No, creo que tengo que apoyarme un poco Como apoyarme ahí, cargarme hacia la derecha Y cargarme así Yusaaa Excelente Tiene como Command 2 a Mega Man Y la música en general la encuentro relajante En serio esa cuestión también te causa muerte Ahí tienes que recoger todos los diamantes sin morir No sé, pero la música está espectacular, me encanta Me encanta Me encanta, debo decir Me encuentro muy... muy triunfante Muy triunfal Muy feliz para este juego Puta No quiero dedicarme solamente a pasar el juego, sino que quiero como apreciar un poco más, pero... Perder tanto le hace mal a mi autoestima Estaba buscando varios juegos para jugar ahora De hecho ahora voy a grabar varios 10 minutos en... O espero grabar varios 10 minutos en... Y la mayor parte de los juegos que he visto tienen una música excelente Así que... eh... Me parece porque se viene una linda carga de... Maldición Maldición, 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 se me fue uno No importa, no importa Pasa el nivel que es lo importante Supongo Pero mira todos esos colores, weón O sea, no es que sea una cantidad impresionante de colores, pero... No No es que sea una cantidad impresionante de colores, pero el hecho de que vaya rotando los colores me agrada Aparte que la música es más feliz de lo que este juego me hacía presagiar Puta la wea Ese diamante, creo que... Sería mucho más fácil partir agarrando ese diamante Que ese diamante sea el... Último el que hay que recoger Los colores son sencillos O sea, tienes arriba, abajo En serio En serio, si presiono hacia abajo y el jugador empieza a maldecir Brillante Brillante Con eso se ganó mi seguido de aprobación Lo cual ha sido aprobado por Black Game TARATAN TARATAN Ay, ahora si el nivel va como... Bajando, ok No, 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 no Espera, hay otro compadre adelante Hay como... Otro sucio, mira Fíjate, hay otro dibujito más Pero... ¿En qué influirá eso? Ah... Desapareció O sea, no estoy solo Eso es lo que me trata de decir este juego Que no estoy solo Que hay alguien que me acompaña Que me va supervisando Hay un juego una vez así Que no recuerdo el nombre Que se llamaba... Time... Time... Que loco Yo lo jugué hasta el final Y quedé mal Porque tenía el medio de la historia A lo mejor si lo encuentro de nuevo Lo voy a jugar Pero... Era para quedar mal Pero claramente que... El juego demoraba más Mucho más que 10 minutos en... En completarse Por eso... Tampoco lo he buscado más Porque 10 minutos es todo el tiempo que dispongo Para poder hacer esto O sea, no tal vez todo el tiempo que dispongo Pero todo el tiempo que me doy para hacer esto Así que... Eso, po Así que si algún día puedo jugar ese juego Pero ahora vamos a concentrarnos En disfrutar Pulse Runner Que... De momento estoy haciéndolo Wow... Está bien... Engañoso Un poco los niveles Igual sería... Que te... Que tuviera más música A lo mejor... En otros niveles de dificultad Tiene más música... Wow... Wow... Not cool bro... Not cool... Pero weón... ¿Cómo? Creo que primero me conviene pasar... Rápido... ¿En serio? Pero vieja... ¿Cómo lo... ¿Cómo? 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 ¿Explícame cómo? Porque la cuestión no cae... Te cae en el momento... Entonces tengo que hacerlo muy rápido... Lo tengo que hacer... Ya... No se me conviene hacer eso... Más que cualquier cosa... Y de nuevo... Woohoo... Triunfo para mí... Y a ver... Si esto lo estoy viendo bien... Probablemente tenga que hacer esto... Como así... No, no es así... Rayos... Te vas... Te fuiste viejo... Tenía un profesor que... Sería así como... Cuando ya de la sala... Te va mi viejo... Y bueno... Usualmente lo agarramos para el juego por eso... Pero se enoja harto cuando lo agarramos para el juego... Como todo profesor... Es un poco extraño para mí... Comentar... Sobre... Lo que decíamos a nuestros profesores... Porque bueno... Yo estoy estudiando pedagogía... Por si no sabían... Así que... Voy a ser profesor... O debería ser profesor... Mi título universitario me calificará para ser profesor... Pero... Ahora voy a ver eso desde la otra idea... Cómo reciben los insultos de los estudiantes... Cómo lidiar con los accidentes que van surgiendo... En el trabajo... ¿Cachai? Entonces... Es interesante un poco... Cambiar de perspectiva... Todo cambio de perspectiva interesante... Es bueno que ustedes lo sepan... Preciosa gente de internet... También tienen sus profesores con respeto y cariño... Rayos... Ya... Chao... Me voy a dedicar a pasar el nivel... ¿O no? ¿O no? ¿Ah? No, esta es... Voy a ser lo que prometo... No como... Ja... Soy el video todos los días... Ja... Ja... Yo quería... Yo quería hacerlo... Pero las circunstancias me superaron... Uh... ¿Qué es esto? ¿Es una de secreta? ¿Qué hay aquí? Este es como... Oh... ¿Qué es esto? ¿Y por qué? Hay una cara... ¿Por qué no puedo llegar a ella? ¿Ah? ¿No soy lo suficientemente bueno? ¿Ah? ¿Es eso? Al parecer sí... ¿No soy suficientemente bueno para llegar a esa cara? Mmm... Qué curioso... Como que hay algo más... Como que el juego apunta a que hay algo más... ¿Cachai? Pero no me dicen nada al respecto... Y seguramente para... Descubrirlo... Voy a tener que... Me darle... Como veinte minutos más de juego... A este juego... Valga la redundancia... Me pregunto cuántas veces he muerto en este nivel ya, weón... Como que he perdido la cuenta... O sea... A lo mejor... No, no voy a hacer un... Un timer de... De muerte... O sea... Un timer... ¿Cuál es la expresión correcta? Como... Un contador de muerte... Eso me refería... Si es que este juego me recuerda un poco al... Al... A Jungfobia... No sé por qué... De ser la atmósfera simplista... Un poco tal vez... De decir que... Aunque le había echado flores a la música... Como que estoy comenzando a aburrirme un poco de ella... Es... Es triste porque... Diez minutos... Como que... Te puede hartar un poco un tema... Después de escucharlo varias veces... Y eso es lo que he apuntado adelante... Que... Eh... ¿A qué he apuntado adelante? ¡Wiii! No... No me acuerdo... Algo de ahí he dicho adelante... Que... Me acordé... Que lo había dicho... Y que quería hacer alusión a eso... Pero la verdad es que así se me olvidó... Así que... ¿Veniste por mí? Bueno... ¿Qué puedo decir? Estoy exacto... Grabé como cuatro episodios de Crash hoy día... Y pretendo grabar más... Así que... De hecho ya estoy empezando a sentir dolor de la garganta... Así que... Bueno... Eso pasa... Eso pasa por mi guía... Yo solamente quiero saltar... En este fondo verde... Que... Debo decir... No es un color muy apropiado para... Los juegos en general... Es el tipo de juego... O sea... El tipo de... De color que te va haciendo bolsa a la vista... ¡No! 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 Me niego a morir... ¡Dije que me niego a morir! ¡Ja! 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 No, no... Si lo hago... Voy a cagarla... Así que... No me voy a arriesgar... Como que tengo que saber medir los riesgos, weón... No siempre vale la pena... Lanzarse de cabeza... A un futuro desconocido... O sea... A veces sí... Por supuesto que si estás siguiendo tus sueños... No puede serte... No lo hagas, ¿cachai? Y a veces necesitas... Para seguir tus sueños... Lanzarte a lo desconocido... Pero... Sobre todo en un juego... Donde tienes que medir el riesgo con tus vías... Porque... Tus vías, más que ser tu recurso... Es más que nada... La cantidad de intentos... Entonces tienes que medir... Cuántos intentos más puedes realizar... ¿No? Entonces... Eh... En más allá de un recurso... Es como... Lo que... Eh... Tus posibilidades... ¿Cachai? Entonces tienes que controlar tus posibilidades... Si hay algo que he aprendido... De los juegos de cartas... No... No... Precisamente... Es que básicamente... Quieres controlar tus posibilidades... Excepto Herston... Herston... Solamente quieres... Mandar tu por la... A la... Por la borda y... Eh... Esperar a ganar... De alguna forma... En uno de los juegos más aleatorios del último tiempo... ¡No! ¡No iba tan bien! Creo que estamos llegando a la marca a los 10 minutos... No alcanzo a ver porque la verdad es que... Es... El... El timer del video es que en una mala posición... Así que no puedo comprobar mucho... ¿Dónde está? ¿Dónde está la puerta? ¡Ahí está la puerta! ¡Royezo! ¡No! Quiero pasar este nivel... E irme... Y... Después de haber conquistado la historia... Bueno... El hecho de que tu... Tu caída se descontrole sobremanera en los espacios diagonales... Es... Bastante molesto... Pero... Creo haber pasado el nivel... ¡Oh! ¡Sacó el logro! ¡Oh, Dios! Nada más si caído... Yo lo voy a dejar hasta aquí... Porque me duele la garganta... Hace un cador de mierda... Y se me cansó un poco la mano... Así que... Eh... Nos vemos... En la próxima entrega... En 10 minutos... Destacable el juego un poco repetitivo... Pero... Eh... Recomendable... Para pasar un buen rato... No más de 10 minutos... Mi veredicto final... Es que este juego mereció ser jugado... Probado... No jugado... A compleción... Así que eso... Nos vemos en la próxima entrega de 10 minutos... Este ha sido el periódico Black Game... Hasta entonces... ¿Por qué... Hasta entonces... Ni siquiera he dicho... Que nos vemos en la próxima ocasión... Espera... Sin el hijo... ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!